Tiene la palabra el asambleísta Alfredo Ortiz. Gracias. Gracias, Presidenta. Colegas asambleístas, buenas tardes. Yo creo que se ha debatido bastante sobre algunos temas que hay que mejorar en esta reforma de ley. Todos los colegas que han intervenido han dado argumentos necesarios y positivos para hacer que esta reforma sea mucho mejor que la que nos han presentado. Que a pesar de ser buena la intención de tener temas muy contundentes, hay que mejorarla aún más si queremos corregir los errores que se dieron en la ley tratada en Montecristi. Y por eso estamos aquí en este segundo debate. Pero hay un tema fundamental que hoy, de una u otra forma, ha concentrado el debate. Y es el tema en el que nos han metido a los asambleístas a discutir sobre el problema de la CTG. Particularmente para quienes transitamos por Guayaquil, somos defensores en sí de esa institución. Porque la hemos visto mejorar bastante comparada con años anteriores en donde sinceramente era un serio problema hacer trámites en la CTG. ha mejorado muchísimo. Es una institución que tiene que ser respetada. Pero el problema pasa ahora, más allá de las denuncias que muchos colegas aquí han hecho de esta institución o de directivos de esta institución. El problema pasa por un tema constitucional. Y en ese tema nosotros mayormente tenemos solamente que acatar lo que dicta la Constitución. Aquí, de una u otra forma, Presidente y colegas asambleístas, es el Presidente el que nos ha metido en este debate. Porque es el Presidente quien quiere mantener la CTG tal y como ha venido funcionando y no dar paso a lo que dice la norma constitucional. No sé si por diferencias políticas, ideológicas o conflictos, pero eso no se puede hacer. Así que ahora hacemos un llamado, yo personalmente, viendo que el Presidente quiere reformar la Constitución por los temas delictivos que se dan en el país, que el Presidente envíe en esa reforma también una reforma para mantener de por vida la CTG tal como ha venido funcionando. y así nos evitamos todo este problema. Esa es la propuesta que le hago públicamente al Presidente en esa reforma constitucional que va a enviar la próxima semana aquí a la Asamblea por otros temas, pero aproveche de esta oportunidad y ahí entonces no estaremos enfrascados en este debate. Ahora quiero pasar puntualmente a algo que le he venido mencionando a la Presidenta de la Comisión. Esta reforma más allá de todo lo que han dicho los colegas asambleístas para mí tiene dos problemas sustanciales, como digo, más allá de todo lo que aquí ya se ha mencionado. El primer problema es el tema de los puntos para todos quienes tenemos una licencia. El tema es que arrancamos con 30 puntos y se nos permite conseguir 60 puntos luego de algunos procesos y sanciones que se van a ir dando. O sea, tenemos la posibilidad de llegar a tener 90 puntos en nuestra licencia durante un periodo X de tiempo. Ese es un problema fundamental. Hay tres opciones que se le dan al ciudadano portador de una licencia para que pueda conseguir 60 puntos adicionales a los 30 con los que arranca. Y ese ya es un problema. Y ese ya es un serio problema. Pero les voy a decir por qué la comisión ha previsto que esto deba ser así. Es porque el otro problema de esta ley es que las sanciones a las contravenciones son demasiadas altas en el descuento de los puntos. Entonces, por eso es que le dan la posibilidad de tener 90 puntos a un ciudadano. Porque por el simple hecho de manejar en exceso de velocidad le quitan 11 puntos de una sola. Entonces, con dos procesos de exceso ya se quedó sin licencia. Por eso hay que darle la oportunidad de recuperar 60 puntos luego para que no pierda ese asunto. Entonces, en legislaciones duras, presidenta, colegas asombristas, en legislaciones duras como las de Estados Unidos, el máximo descuento de puntos llega hasta 5 puntos. porque esa situación le permite que 30 y se acabó. Si usted descuenta los 30 puntos en graves infracciones, se le acabó y queda suspendido por un año totalmente su licencia. Ese debe ser el procedimiento que debemos acatar aquí, que le pido a la comisión que revise este tema. Porque las dos cosas están congruentes. Démosle más puntos porque le quitamos por cualquier contravención mínima bastantes puntos. Cuando por un exceso de velocidad, por decirles una idea, podría ser dos puntos menos en la licencia o tres, pero no once. Y hay contravenciones en las que les quitan hasta 15 puntos a un ciudadano. Entonces, esto es grave, esta situación y son los dos temas en los que le pido a la comisión y lo he conversado con la presidenta, que debe ser revisado sustancialmente. Pero me voy a topar algunos artículos y no quiero que se malinterprete lo que voy a exponer. Creo que todos hemos sido conscientes de que esta ley debe llevar sanciones fuertes porque, ya lo han dicho todos los colegas, la mayor causa de accidentes está en el tema del tránsito. Pero sanciones fuertes sí, queremos para los delitos. Sanciones fuertes sí queremos para los delitos graves, pero no las contravenciones pueden ser calificadas con sanciones extremadamente fuertes. Y les voy a poner un ejemplo. En el artículo 76, el artículo 76 de la reforma, presidente y colegas asambleístas, dice, se refiere a daños materiales que no excedan las seis remuneraciones, esto es mil cuatrocientos cuarenta dólares. y qué pasa cuando pasa este accidente con un daño material que no excede los mil cuatrocientos cuarenta dólares. Conlleva la multa de dos remuneraciones básicas, reducción de once puntos y fuera de la responsabilidad para terceros causas de delitos. Si los daños exceden las seis remuneraciones serán sancionados con el doble de la multa y veinte días de prisión. Cuando estamos hablando de daños materiales cuando es una contravención que a cualquiera nos puede suceder que manejando un vehículo se van los frenos y uno causa daños materiales a una vivienda o a otro vehículo. Materiales. ¿Cómo le pueden a uno poner veinte días de prisión por un accidente o una contradicción que no tiene daños de vidas humanas sino daños materiales? Y peor aún si cuando hay este tipo de daños materiales lo que hace uno con el SOAD o sin el SOAD es buscar un acuerdo entre las partes para lograr reparar esos daños materiales porque no ha sido ni en estado etílico ni en ninguna otra situación sino un accidente. Pero resulta que después de hacer todo esto Presidenta me van a mandar veinte días de prisión. Yo creo que estas cosas son las que hay que regular las contravenciones hay que separarlas de los delitos para no establecer este tipo de sanciones demasiado fuertes cuando no existen lo que nosotros queremos prever que es el daño a las vidas humanas. El artículo ochenta y siete de la reforma miren ustedes se refiere a contravenciones muy graves dice será sancionado con multa de una remuneración básica del trabajador general diez puntos menos y tres días de prisión por no tener licencia no dice Saruca me explicaba que es para quienes nunca han sacado una licencia pero eso no dice aquí dice por no tener licencia y qué pasa si yo me olvido la licencia eso es no tener licencia para mí o para cualquier agente de tránsito el no tener una licencia por olvido puede ser que el agente de tránsito lo califique como usted no tiene licencia se va tres días preso entonces es un absurdo este tipo de sanciones y luego dice conducir cuando la licencia esté anulada suspendido revocada que me parece correcto ahí sí debe ser fuerte cuando ya le han suspendido cuando ya le han revocado la licencia a un ciudadano ahí sí y quiera seguir manejando entonces debe ser sancionado fuerte luego dice cuando maneja con categoría diferente ya alguien aclaró ese si yo tengo una licencia E y manejo un automóvil resulta que por tener esa diferencia de categoría me van a meter preso tres días y luego dice cuando falta de obra a la autoridad bueno habrá que ver porque eso también puede ser muy subjetivo entonces como ya me está cortando el tiempo yo sí le pido presidenta de la comisión y a la comisión entera hay que revisar estos temas revisémoslos con tranquilidad creo que el debate va a continuar pero estos dos temas fundamentales que tienen que ver con los puntos y con las sanciones a las contravenciones hagamos lo posible por mejorarlo y el tema constitucional dejémosle al presidente que nos mande la reforma respectiva gracias presidente gracias asambleísta tiene la gracias